Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con ochenta y nueve votos a favor, la Asamblea Nacional resolvió continuar con el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con el abogado Jorge Peña Fiel, asambleísta por Construye, para hablar sobre la continuación del juicio político en contra de Mónica Palencia. Insultos, carteles, señalamientos, cuestionamientos, pero de fiscalización muy poco. Asambleísta, bienvenido. Miguel de Fausto, muy buenas noches ya y un saludo a toda la audiencia. Siempre es un gusto estar aquí en FM Mundo. Sí, efectivamente, con mucha sorpresa, nosotros recibimos el pleno de la Asamblea Nacional el día de hoy. Precisamente al llegar nos dimos cuenta que el gobierno nacional, a través de su bancada oficialista, había puesto unos carteles que decían la patria o la mafia. Cuando esa frase fue popularizada y fue un eslogan incluso de Fernando Villavicencio en su campaña y en general en toda la dinámica que él vino llevando a cabo desde el principio. Mucha sorpresa, mucha decepción. El gobierno nacional no entiende que no van nunca ni Daniel Novoa ni la jefa de bancada de la Asamblea Nacional de la bancada oficialista serán jamás Fernando Villavicencio. Y eso, eso les debe costar. Nosotros sí levantamos nuestra voz de protesta, lo dijimos muy claramente, que nosotros no aceptamos una condición de este tipo. Lamentablemente, sí, fuimos duros, efectivamente creo que se merecían. No pueden utilizar la memoria de Fernando para sus propios, sus protervos de intereses o cualquier tipo de interés político que ellos tengan. Ahora bien, en este proceso de fiscalización, lo que queda un poco debiendo a los ciudadanos es qué pasa con la fiscalización. Porque no hemos visto un proceso de rendición de cuentas por parte de las autoridades de gobierno. Bueno, en este caso, la ministra Mónica Palencia, tampoco una intención siquiera, ni siquiera de su bancada, pero tampoco vemos del otro lado una intención de fiscalizar como tal. Porque hemos vuelto al tradicional, al que ya estamos lamentablemente mal acostumbrados, show de la Asamblea Nacional. Vimos los carteles, hemos visto los insultos, se los acusa de antitécnicos, pero no hay nada de fiscalización. Bueno, yo creo que se equivocan en decir que es antitécnico. Recordemos, mi querido Fausto, que a principios de este periodo legislativo no se incluyó al movimiento Construye dentro de la Comisión de Fiscalización. El pacto de la impunidad entre RC, ADN y los socialcristianos se dividieron las comisiones y las presidencias de las comisiones. En donde le entregaron a metástasis a la Revolución Ciudadana, le entregaron la Comisión de Fiscalización. Por eso, si se quejan hoy día de que la fiscalización no es técnica y que es un show, pues ellos fueron los que apoyaron eso desde el principio. Y esta alianza es parte del show. Esa alianza es parte del show, evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Clarísimo con el tema de la señora Palencia. El tema de México para nosotros es absolutamente legítimo. El señor Glass debía estar opreso y ningún tipo de asilo diplomático o inmunidad diplomática tenía que ser utilizada para esos efectos. Haber incursionado en la embajada fue una decisión correcta y, por ende, esa no es la razón o no se vería. Bueno, yo creo que México la está perdiendo todas. Esa ya es otra discusión. Podríamos discutirlo, si quieres. Muy temprano para... Todavía muy temprano, pero hasta el día de hoy... Evaluar las consecuencias diplomáticas internacionales. Sí, todavía, digamos, es temprano. Pero, en principio, te diría, es una decisión legítima. Pero no la inseguridad en el país. La inseguridad en el país es catastrófica. Estamos viviendo el día de ayer, mi estimado Fausto. El día de ayer asesinaron en la Jaime Arroldosa, aquí en el norte de Quito, a una pobre trabajadora de una farmacia. La acribillaron mientras estaba atendiendo en la farmacia. En horas todavía de día. Ese tipo de acciones, de evidencias claras y fehacientes. Que la inseguridad no se detiene, que sigue rampante, que sigue libre, que no hay un cambio verdadero. Que los recursos del IVA, que nos dijeron que iban a servir para luchar contra la inseguridad, no están dando resultados. Eso es lo que nosotros queremos saber. Recordemos que Construye no tiene presencia en la Comisión de Fiscalización. Nosotros no sabemos lo que estaba pasando ahí. No sabemos de los informes. A nosotros nos mandaron unos borradores, que decía borrador, otras cosas que no teníamos ni siquiera conocimiento. Pero le dijimos clarísimo a todos los asambleistas. Nosotros votaremos solamente para enjuiciarla, si es que se elimina el tema de México. Y efectivamente, el tema de México dejó de ser parte de los argumentos que van a formar parte de la interpelación y eventualmente del enjuiciamiento. Por eso, finalmente, nosotros votamos a favor del enjuiciamiento. Y en este contexto, la ministra Mónica Valencia, entonces, tiene mucho que contar. La señora ministra tiene que decirnos de dónde saca los datos que ella proyecta. Recordemos que ella hablaba incluso en alguna declaración, entiendo yo, por error. Hablaba de que se han reducido en el 99%. En la presentación de mayo del 2024, recientemente, el presidente de la República publicó un video de que se habían reducido las muertes violentas en 28%, cuando no es cierto. Exacto. Se redujeron tan solo en el 17%. ¿Y ustedes piensan que eso se debe explicar en la asamblea? ¿De dónde sacaron esas cifras? ¿Quién les está proporcionando? ¿O simplemente hay una intención de maquillar lo que te ocurrió en el país? Sin duda. Necesitamos saber dónde están los focos más importantes de la inseguridad en el país. ¿A qué bandas o cuáles son las herramientas que utilizan las bandas para atentar contra la ciudadanía? ¿Cuál es el interés de las bandas vinculadas al crimen organizado que están utilizando a menores infractores, por ejemplo? Y eso ya lo hemos dicho. Es un elemento que para nosotros es muy importante, los adolescentes infractores. ¿Cuántos adolescentes infractores hay en el país para ver si es que efectivamente vale la pena una reforma y tratarlos como adultos? Nosotros estamos trabajando en una reforma, y me anticipo de decírtelo nada más, estamos trabajando en una reforma para que los adolescentes que cometen delitos contra el crimen organizado, o delitos del crimen organizado, secuestro, asesinato, sicariato, extorsión, sean tratados como adultos en el enjuiciamiento. No en el pago de la pena, digamos, pero sí en el enjuiciamiento. Es decir, hay muchos elementos que la señora ministra tiene que venirnos a revelar. Para que no sean imputables. Para que no sean utilizados por las bandas criminales y generar esta impunidad. Que las bandas criminales pueden y lo hacen permanentemente. Utilizan a los menores porque saben que son inimputables en algunos casos y en otros reciben penas ridículas. Entonces, basta. Ya la ciudadanía no da más. Hay que juzgarlos como adultos. Todos estos temas tiene que responder la señora ministra. Y hablamos precisamente de las cifras, hablamos de la inseguridad. ¿Qué más deberían responder las autoridades que seguramente ya han respondido en el contexto de este juicio? Político, pero principalmente al ministro Mónica Palencia. El plan Fénix todavía es un enigma. El plan Fénix, que ni siquiera existe, definitivamente no existe. Ya hubieran publicado algo, aunque sea. Aunque se hubieran dicho, esto se van a manejar en base a cuatro, cinco, diez criterios. Hasta para contarnos a los que preguntamos. Hasta para responder, así es. Pero sobre todo lo que tiene que responder la señora ministra y en general el gobierno nacional es dónde están los recursos. ¿En qué se gastaron? ¿Cómo se gastaron los recursos de incremento del IVA? Incremento del IVA, por ejemplo. Claro, que supuestamente venía a atender el tema de la inseguridad. O se los gastaron en otras cosas. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Se justifica la declaratoria de conflicto armado interno hecha en enero a inicios de este gobierno con los resultados que vemos hoy, prácticamente diez meses después? Pues yo creo que eso no lo podemos decir todavía, porque una una disputa, una guerra, un conflicto de este tipo tiene que mirárselo siempre en el mediano y largo plazo. Son guerras que están viviendo. Pero se puede evaluar viendo los procesos, por ejemplo. Sí. ¿Hay un proceso? Sí, hay que evaluar los datos. Yo creo que hasta la fecha hay que ver, por ejemplo, mentiras como la que el gobierno decía, que se habían apresado aproximadamente veinticinco mil personas. Bueno, ¿dónde están? Faltaban cárceles. Faltarían cárceles, pues. Sin las cárceles no dan para tanta gente. Es decir, muchos elementos que tenemos que saber. Y no por los asambleístas, porque esto ya no es un tema de los asambleístas. Esto es un tema del país. Queremos empujar el carro al mismo lugar, a la seguridad, a la lucha contra el crimen organizado. Entonces, digamos la verdad. Algo que Fernando nos enseñó. Fernando Villavicencio nos decía, la verdad, aunque cueste, y la verdad por sobre todo. ¿Se le salió de las manos el tema de la inseguridad al gobierno? Yo creo que en algún sentido sí. Creo que el gobierno es mucho show, pocos resultados. Mucho TikTok, mucha espectacularidad en sus eventos, notabilidad, pero no muchos resultados. Los resultados que nos lo presenten. Y nosotros tener la capacidad para verificar si son verdad o son mentira. ¿Qué pensar con las declaraciones recientes del presidente Novoa en esta misma semana respecto de las supuestas dos mil hectáreas de plantaciones de coca? Cuando prácticamente de inmediato fue desmentido por parte de las Fuerzas Armadas. Yo creo que el presidente Novoa está viviendo un momento de desesperación respecto de sus números hacia las elecciones del próximo febrero. Producto de ese ambiente preelectoral. Por tanto, como ve que no puede detener la dinámica propia de la gente, de lo que opina la gente, la gente empieza a palpar la realidad. Él lanza este tipo de globos de ensayo, cortinas de humo, para llamar la atención, hacer perder, digamos, el foco de atención de la gente y poder confundir. Por lo pronto, no le ha dado resultado, porque la gente le dijo, ok, muy bonito el tema de las hectáreas, o de la coca, de las hectáreas de coca. Pero ¿y los apagones? ¿Y la inseguridad? ¿Y el empleo? ¿Y las condiciones que usted ofreció? ¿Dónde está? Entonces, empiezan a generarse esta dinámica y pensamos nosotros que hay que, a la ciudadanía, responderle con la verdad. Y esto, volviendo al inicio de la entrevista, ¿se refiere entonces al incumplimiento de funciones? En principio, hay que revisar. Yo creo que la señora Mónica Palencia, nosotros no tenemos presencia en la comisión. La señora Mónica Palencia tiene que ir al pleno y defenderse. Pero ustedes, como asambleístas, habiendo dado seguimiento a lo que hemos mencionado, las cifras, por ejemplo, la situación en el país y a la crisis que es, en todos los sentidos, ¿creen que se requiere una respuesta allí? Sin duda. Y que eventualmente hay un incumplimiento de funciones. En principio, podríamos pensar que sí, pero claro, esto es, no podemos anticipar nuestro criterio. Esperaremos a que la señora responda, ejerza su derecho a la defensa y pueda dar una versión de los hechos. Obviamente, yo tengo un poco más de información porque yo formé parte de la comisión que evaluó el informe a la Nación. Pero no todos los asambleístas que no formamos parte de la comisión de fiscalización tenemos esos datos, esa información. Yo creería que en principio hay que esperar, pero sí hay que decir muy claramente, aquí no estamos yendo a juicio político por el tema de México. Aquí estamos yendo a juicio político porque nos están matando en las calles. Y esa situación tiene que dar respuesta a las autoridades a la ciudadanía. Pero ese hay que esperar, me suena un poco también a un cálculo legislativo. Bueno, no es un cálculo mío, para nada. Pero sí es un ejercicio del derecho. Es ser fiel a los procesos, mi estimado Fausto. Yo soy un abogado, yo sé lo que significa el debido proceso, sé lo que significa el derecho a la defensa. Y al menos eso le vamos a dar la posibilidad a la señora Mónica Palencia. Se la dieron a Wilman Terán en exceso. El señor Terán, por parte de la comisión de fiscalización, tuvo horas para poder hablar lo que quiera. Horas de horas. Tuvo en exceso derecho a la defensa. A la señora Palencia hay que darle lo mismo. O al menos permitirle un tiempo prudente y correcto para que pueda defenderse. Finalmente, tal como esté el escenario, y me refiero concretamente a las bancadas y este ambiente preelectoral, donde seguramente, si ya vimos un inicio de este juicio político en medio del show, podríamos ver más adelante, o al menos nos hace prever que habrá también estos tomaidaca de la política, típicos de nuestra política, en un juicio político lejos de la fiscalización. Bueno, recordemos que el juicio político es, como dice su propio nombre, político. Por tanto, tendrá que resolverse políticamente. Sea la censura y destitución, o sea el archivo. Pero tendrá que resolverse políticamente. La solución tendrá que ser política. La ministra defenderse. En base a los elementos de un proceso de fiscalización. En base a los argumentos. En base a los intereses electorales de los... Exactamente. Ahí está la diferencia entre un juicio político bien llevado a un juicio político mal llevado. El juicio político bien llevado se defiende políticamente sobre la mesa, con la gallardía y la capacidad de la autoridad para poder convencer a los asambleistas. O, en su defecto, si es que es mal llevado, entonces, el tomaidaca, el acuerdo bajo la mesa, la situación, el beneficio, los cargos, etcétera, etcétera. Eso nosotros no nos vamos a prestar. Esperaremos recibir los argumentos, entenderlos, y con eso tomar una decisión positiva para el país. Eso sí, que estén seguros de la ciudadanía, que construye al menos, y este legislador tomará una decisión sensata, prudente, procesal, respetuosa de los derechos, pero siempre diciendo la verdad. Y eso no vamos a claudicar. Y los medios no vamos a cerrar los ojos frente a lo que podría ocurrir dentro de estos procesos. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Mi querido Fausto, siempre es un gusto. Una muy buena tarde y o noche a todos los radioescuchas. Gracias también. Buenas noches. El abogado Jorge Peñafiel, asambleísta, por construir hablando sobre la continuación del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Se vienen grandes expectativas sobre lo que podría ocurrir dentro del legislativo en el contexto de este polémico juicio político. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida.